de recomendar a nuestro Atomicolor C, todo un producto que tiene, bueno, pues ni más ni menos que extracto de ajo, cebolla y pera, extracto de frijol, alga deshidratada, sésamo negro, brócoli, fresa, granada, tomate, déjame y te digo que, bueno, la granada está comprobada, la potente acción antioxidante que tiene, y por supuesto, pues contiene también lo que es mango, calabaza, mandarina, y algo súper importante, pues contiene cúrcuma, entonces todo ello en un sobrecito con un sabor tan tan rico, así como acidito a manguito, pues nos va a favorecer mucho gracias a cúrcuma, pues todas aquellas cuestiones de las articulaciones, ya que esta sustancia cúrcuma es excelente antiinflamatorio, y por supuesto que te digo de las vías respiratorias y altas y bajas, gracias a ese concentrado tan 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 importante, que tiene nuestro, nuestra vitamina C, nuestro Atomy color C, y bueno, pues este producto, pues no tiene mucho que nuestra compañía nos permite contar con él, es importante que tengamos presente que Atomy se apoya mucho con la empresa Colmar V&H, y quien es quien, bueno, bajo toda una tecnología innovadora, una tecnología de punta, pues va a extraer mediante procesos, huevos naturales, lo mejor de lo mejor de cada uno de los insumos que contienen naturales, que contienen nuestros productos, y bueno, pues nuestra espirulina no es la excepción, ¿verdad? 100% espirulina fresca, con clorofila, también es importante decirte, que pues es un producto de salud natural, con nutrientes esenciales, que incluyen proteínas, lípidos, azúcar, fibra alimenticia, minerales, vitaminas y antioxidantes, ¿qué crees? ¿Dónde se ve reflejada la acción de nuestra espirulina? ¿Cuáles son los beneficios? Pues en algo, en el órgano más, más importante de nuestro cuerpo, y que es el órgano más grande, el de la piel, y va a reducir, digo eso para todos nosotros, significativamente las arrugas, va a aumentar también la elasticidad en la piel, y por supuesto, tiene una potente acción antioxidante. Es importante tomar espirulina por toda la cuestión proteica que nos proporciona, y además de todo, pues un producto que contiene 120 cápsulas, pues pláticame dónde lo podemos encontrar, y además a un superprecio. Y bueno, pues, qué mejor que tener un aliento fresco, un aliento agradable, una sonrisa plena, con unos dientes saludables, y por qué no, pues con nuestra pasta dental Atomy, a base de propóleo, de té verde, y bueno, como bien dice nuestro presidente, en uno de los videos que podemos visitar y ver en nuestra página, en nuestra oficina Atomy, bueno, pues el propóleo tiene una potente acción antibacteriana natural, y es por ello que bueno, al ser, además de todo, déjame y te cuento, pero no se lo digas a nadie, que nuestra empresa Atomy, gracias a Colmar V&H, pues ha logrado que el propóleo sea soluble en agua, y esto, pues nos lleva a tener una efectiva eliminación de la placa dental, para que no por ahí se nos vaya a ver el frijolín en una sonrisa, el efecto preventivo del este, pues de todo lo que son las caries, y bueno, la eliminación del mal aliento, además el sabor es riquísimo, lo pueden por supuesto utilizar las personas diabéticas, con toda la confianza, aquellos pequeñitos que están empezando a dentar, nosotras las mamás podemos tomar una gotita de nuestra pasta, y con toda la confianza colocarla sobre la encía del pequeño, y aunque se pase la pasta, pues no hay ningún problema, y si podemos hacer la asociación de nuestra pasta dental, propóleo, té verde, que también le confiere propiedades antiinflamatorias, ni más ni menos, que con nuestro cepillo dental, que bueno, ustedes aquí lo ven en la imagen, un cepillo dental muy confiable, porque está libre de cualquier tipo de gomita, con hongos, bacterias, el mango es largo para llegar hasta las partes profundas de la cavidad bucal, bueno, las cerdas son súper delgadas, ergonómicamente diseñadas, pues precisamente para efectuar con toda confianza, un proceso de limpieza dentro de nuestra cavidad bucal, y bueno, obviamente la cabeza redonda, delgada, el mango de fácil agar, y bueno, pues yo creo que aquí todos los presentes, por supuesto que tenemos en casita nuestra pasta dental, y nuestro cepillo de dientes, y a lo mejor hasta más cucos y más chulos, andamos trayendo nuestro estuche dental, en nuestra bolsa, en el carro, en el portafolio, porque pues podemos tener todos los beneficios de nuestros productos, todos los días, y bueno, pues yo cierro esta presentación recordándote que nuestros productos tienen el sello Mastish, de calidad absoluta, a precio absoluto, y pues agradezco a ustedes la atención, y perdón por la demora, pero quedo a sus órdenes. No, no aparezca mi foto, ¿por qué? Ok, Gemma, muchas gracias, más vale tarde que nunca, y lo bueno es que pudiste arreglar ese asuntillo que piden por ahí. Disculpas, ahora déjenme ver cómo cierro esto. Sí, ándale, ahora sí ya estás muy bien. Vamos a darle todos un aplauso, virtual a Gemma, por su presentación, una plaza muy fuerte, yo estoy seguro que la mayoría en esta sala ya tenemos nuestra pasta dental de Atomi mínimo, mínimo, porque debemos de tener muchísimos más productos por ahí. Ok, bueno, pues gracias nuevamente Gemma, miembro de Atomi, por tu presentación, y ahora vamos a continuar con los testimonios, ok, y entonces vamos a pasar a nuestro primer testimonio, y para ello solicito a Tania Hernández, Sales Master, que pueda abrir su micrófono para que nos comparta esa interesante experiencia que nos va a compartir. Hola Tania, ¿estás por ahí? Tania Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Ya había estado en una sesión con ustedes, pero entré un poquito tarde y ya no di mi testimonio desde antes, ¿verdad? Qué pena, pero bueno, ya aquí estoy. Pues la verdad mi testimonio es algo muy padre, estoy muy sorprendida. Son muchas empresas de multinivel y toda esta cuestión, y la verdad es que esta marca completamente la diferencia. A mí me invitó Alejandra Ferrer, que además es una gran persona definitivamente, y bueno, ella invitó, yo la verdad es que entré, porque a mí me encanta vender cosas, entonces entré más que nada como por el negocio de vender, no tanto por el plan de negocio, que en ese momento no me explicó, sino que cuando ella me dijo, me enseñó los productos, y obviamente sabemos cuál es el producto estrella que trae a todos vueltos de casa, que la pasta de dientes nos regaló un estuche de dientes a mi esposo, ella con la pasta de dientes y el cepillo de dientes, y bueno, ¿cómo no entrarte de un estuche y no? Entonces, pues lo probamos, y inmediatamente yo dije, pues sí, órale adelante, pero ya después cuando ella me explicó lo de negocios, de hecho no me lo explicó, ella me lo explicó hace. Entonces, pues bueno, las doy un amor definitivamente, y por eso fue que la verdad es que he tenido un apoyo incondicional por parte de Alejandra y por parte de Marta también, pero en este caso por parte de él, yo entré en diciembre y bueno, apenas ahorita en agosto convertí en sales más de su exélite, entonces, la verdad es que estoy muy contenta, digo, con todo y el COVID, y con todo y pandemia, y con todo y todo, logramos, con mucho esfuerzo, pero lo logramos, la verdad es que estoy muy contenta por esa parte, y les voy a decir una cosa, yo me conté de COVID en julio, entonces, pues les he superpropoado, marce también, ¿cómo es posible? Pues sí, me traje de COVID, entonces, pero la verdad me empecé a tomar gim, espirulina y color, y de verdad que en 15 días salí adelante, o sea, en 15 días mi doce medio de alta, me dijo, o sea, estoy sorprendido, o sea, estoy sorprendido de ti porque todas las personas que se han cogido de COVID, o cada metabolismo es herente, la edad tiene mucho que ver definitivamente, pero, pues él estaba sorprendido, te hizo una placa táxica, y efectivamente te lesiones en los pulmones por esta cuestión del virus, pero, pues no, o sea, el médico va a sentirte cansada, vas a tener dolor de pulmones todavía como por dos, tres, cuatro meses, bla, 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 dice, pero es normal, es del virus, es de enfermedad, y, pues la verdad que no absolutamente nada de sonido, me siento súper bien, creo, y definitivamente se lo atribuyo definitivamente a alguien, principalmente, y obviamente también a la espirulina y al color zen, ¿no? La verdad que esa parte sí me tiene sorprendida, incluso hasta mi mamá me un día me dice, hija, yo creo que no dio COVID, entonces, mami, ¿cómo crees cómo estar jugando con eso, tanto inyecto en el estómago y todo, medicamento, ¿cómo crees cómo? Pero bueno, bendito de que estamos, muy contenta, pero es que ninguna de esas de las que he estado, sin nivel en ninguna, he logrado lo que he logrado aquí. Creo mucho en la empresa, confío mucho en la empresa, creo que tenemos mucho que lograr, la verdad, principalmente yo he entendido y me dimé por Jim, que fue lo que me dijo, él me platicó el testimonio de ella, de su esposo, también tengo el gusto de conocer a su esposo, y él tuvo un problema de cáncer, etcétera, entonces la vez que nadie me platicó, yo, dito Dios, vi al Señor y lo sigo viendo muy bien, entonces yo dije, no, realmente este producto es bueno, yo pensé inmediatamente antes que, antes que hacer el negocio y que hacer dinero, pensando en la salud y en el bienestar, hay mucha gente de mi familia, ya sale, me hablaba del producto, y directamente vimos una acción con Marce, mientras más me decía todos los, los atributos y todas las cosas maravillosas, en mi mente, empezaba a robar toda la gente de mi familia, no, toda la gente la yo quería, ayuda a beneficiar con los productos, entonces, pues la verdad es que, sí ha sido muy padre, papá se lo toma, tengo una tía que se lo toma, primos, primos de primos, mi esposo y yo, o sea que mi hermano y mi cuñado, o sea que nos estamos volviendo en toda una familia, definitivamente, estoy muy contenta, y bueno, ya después nos enteramos del plan de negocios, ya después empiezas a ver, y bueno, qué beneficio y qué bendición está en esta empresa, que además es una empresa nueva, en México, que muy poca gente conoce, o que nadie conoce, yo la verdad, toda gente que le he dicho, absolutamente nadie la conoce, es uno, otro, que los productos verdaderamente son buenos, que verdaderamente lo que te dicen, que te van a hacer, lo que dicen, lo que te van a ayudar, verdaderamente lo hacen, y tres, la verdad, los precios son verdaderamente muy actibles, entonces, qué más podemos querer, la verdad, qué más podemos querer, más podemos querer, como para crecer, como para no ayudar a la gente, principalmente ayuda a la gente, a que se beneficia, a que se sienta mejor, y toda esta parte, y este, la verdad, creo que, que es una buena empresa, es una empresa noble, y bueno, yo estoy muy contenta, de atenecer definitivamente a Atomy, la verdad es que, Ale es una gran líder, definitivamente una gran líder, me ha ayudado mucho, me ha impulsado mucho, y no deja, y ahí está, y te está mandando todo el tiempo, información, Marce también, una gran gran líder en persona, entonces, la verdad es que somos un equipo, si somos un equipo muy padre, afortunadamente, empezando por ahí, que es la que nos suelta, y ahí, ahí nos trae, entonces, este, pues bueno, básicamente, el testimonio, otra cosa que les quiero comentar, el color se, dice que te ayuda a regenerar, el cartílago, se los juro, de verdad es cierto, yo tenía un problema en mi rodilla, que cada vez que la había, de verdad, hacía crack, crack, totalmente, era lo que hacía, ¿no? y se los juro que, bueno, desde que me fui a tomar el color, se ponía con la rodilla, y es sorprendida, y acá me la estoy toquitando, porque no se escucha, ni nada, absolutamente nada, saben que la rodilla, tiene cartílago, y que de repente, se desgasta, o los atletas, los que corren, se les deteriora además, el cartílago, y inclusive, terminan, granetina, hidrolisar, y todo este rollo, hombre, que granetina, que nada, de verdad, color se, es una maravilla, entonces, pues, muy contenta, muy contenta de pertenecer a la empresa, muy contenta del grupo, al que me pertenezco, y bueno, la verdad es que me encanta, escuchar de repente, los testimonios de alguien más, contentos que están, que hay todo, pues gente, de todas las edades, de todas las culturas, de los colores, y los flores, ahí estamos, entonces la verdad, estoy muy contenta, y pues, ya, eso es todo. Perfecto, muchísimas gracias, Tania, felicidades por tu reciente maestría, y también porque te hayas recuperado, de tu salud, recuerden que todos, ahorita en esta temporada, debemos de tomar, nuestro color C, y nuestro gim, por lo menos, de acuerdo, si queremos mantener nuestras, defensas, al 100, muy bien, aplaudamosle por favor a Tania, muchas gracias Tania, y ahora vamos por otro testimonio, otro testimonio, que nos va a compartir, Evodia Morales, ok, así que vamos a darle la bienvenida, Evodia, para ver qué experiencia, con sus productos de Atomy, y del negocio, nos va a compartir, hola, hola Evodia, buenas tardes, buenas tardes, hola a todos, mi nombre es Evodia Morales, este, pertenezco al centro de Teciutlán, soy de acá de Jalapa, este, ¿cómo llegó a Tania mi vida? pues a través de mi hija, este, yo tengo un problema de, este, hernia yatal, este, padezco mucho reflujo, entonces, mi problema era que, yo me llevaba dos meses, o tres, con mal de boca, este, cada vez que yo comía, eran ardores en mi boca, porque me, me ardía mucho con los alimentos, no les tomaba sabor, entonces, una vez mi hija llegó con una pasta, y me dijo, este, te traigo esta pasta, pruébala, si tú te gusta, este, te inscribes, y si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, como yo soy muy incrédula, soy como Santo Tomás, hasta no ver los milagros, no creo, este, entonces, yo la empecé a, a consumir, a utilizar la pasta, y, en tres semanas, yo empecé a sentir, este, mucha mejoría en mi boca, porque, para esto, yo iba, ya llevaba yo dos consultas seguidas, con el, este, el dentista, porque, mi mal era, estaba cada vez peor, este, empecé a usar la pasta, y yo a las tres semanas, vi los resultados en mí, porque yo le empezaba ya a tomar sabor, a los alimentos, ya no sentía yo los ardores en mi boca, no sentía mi boca ya pelada, este, aparte, sangraba cuando me lavaba mucho los dientes, entonces, pues, a partir de entonces, que yo empecé a sentir esa mejoría en mi boca, hasta ahorita, ya tengo como un año, este, de que, empecé con la pasta, jamás, ya no tengo otra pasta aquí, que es, no sea esta de Atomy, este, ya no he vuelto yo a ir al dentista, porque, pues, mi boca, gracias a Dios, yo la siento muy bien, no me siento ya, ya no me ha vuelto a dar ese mal de boca, este, no he sentido nada de esos síntomas, y pues, la verdad, estoy muy contenta, ¿no?, porque, yo, este, soy muy poca para, este, pues, para lo que, lo que me dicen, ¿no?, de productos que me anuncian y eso, pero yo dije, pues, voy a hacer el experimento, me está diciendo mi hija y lo voy a intentar, ¿no?, y entonces, pues, estoy, este, muy contenta con estos productos y, y, pues, viendo que son naturales, que es lo, lo mejor para, para mí, ¿no?, que no, este, no trae ningún, no un químico que dañe, pues, mi persona, ¿no?, entonces, pues, este, contenta aquí y, este, y, pues, gracias a Dios, ya ahorita, pues, consumo más productos de Atomino, ya tengo varios en mi casa y todos, pues, son muy buenos, gracias, este, pues, a, a mi hija que me trajo a conocer estos productos, pues, estoy contenta y bien de salud, ¿no?, que es lo principal y, este, pues, yo nada más les, decirles esto e invitar a, pues, a las que están iniciando, pues, a que no se desanimen, que le echemos ganas y que, que de verdad que estos productos sí que son buenos y, este, y, pues, nos, nos curan muchas cosas en nuestro cuerpo. Por supuesto, Evodia, muchísimas gracias, qué bueno que ya puedas probar alimentos, disfrutar su sabor, porque imagínense comer así nada más, pues, como que no está rico, ¿no?, entonces, qué bueno que ya puedes, disfrutar de esos alimentos y que, sobre todo, que tú misma lo hayas sentido y hayas mejorado, qué bueno que tu hija llegó con esta pasta dental y que ya hayas ampliado el repertorio de productos Atomy. Muy bien, Evodia, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo fuerte. Y ahora continuamos con un momento muy importante de este seminario. A ver, quiero ver todos esos aplausos así, de veras, con muchas, muchas ganas, que se vea que estamos entusiasmados, que se vea que estamos felices para recibir a nuestro invitado, especial, ¿ok? Martin Han, muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos, estamos todos muy, muy, muy atentos, y también a nuestra traductora, Edith Ramiro, bienvenida, para que nos puedas transmitir todo ese conocimiento. Adelante. Hola, mucho gusto a todos. Hola, hola, bienvenido. Gracias por una gran, gran presentación. Soy Martin Han, maestro de Sharon. Es, es realmente en general, conocer a todos en México. Espero que mostrar mi experiencia pasada le ayude a realizar su negocio. Aún no he tenido éxito. Estoy en el camino como todos los presentes. Lamento no poder dar la presentación completa en español, pero tal vez la próxima vez, ¿ok? ¿ok? empecemos. Ok, one second, let me get my presentation on. Ok, va a poner ya su presentación. I tried my best. Ok. So, I hope, uh, this experience today will help you for your business. Here we go. Y espera que esta presentación que va a dar el día de hoy, y la experiencia que él tiene sea buena para nuestro negocio. Vamos a empezar. Alright. Uh, for many of us here, uh, on, as, on this call here, or whoever is within Atomy, I hope that you have experienced in the products just like me. Y espera que todos los que estamos aquí en esta reunión tengan una buena experiencia con los productos justo como él ha atendido. Uh, for me, I was actually, uh, introduced to a, a product, the main product in Atomy by my mom, because I have allergies. Y él conoció la empresa a través del producto estrella, eh, que se lo presentó su mamá, porque él padecía de muchas alergias. So, because, before business, I, I wasn't even thinking business or anything like that. I was just, made, I was forced to drink this thing called Hemohem. Y antes de que él siquiera pensara en hacer algún tipo de negocio con la empresa, eh, empezó a probar Hemohem, que, eh, dice que su mamá lo obligaba a tomárselo. I didn't want to take it, I didn't want to smell it, or nothing for like over a month. No quería ni probarlo, ni siquiera olerlo por muchos meses, con desde que se lo presentaron. Uh, I'm also, so I'm allergic to pollen, I'm allergic to different types of fruits, and also nuts, too. Y él alergico al pollen, a algunas, eh, varias frutas, y también a las nueces. My throat would itch, my ears would itch, when I eat these fruits and nuts. I would always sneeze all the time during pollen season, and I just, I got allergic to things. Él era alérgico a las nueces, y dice que cada vez que algo llegaba a comer un poco, su garganta se inflamaba demasiado. Cuando era temporada de que hay mucho pollen, él estaba todo el tiempo estornudando, y entonces era muy incómodo tener todas esas alergias. Well, thankfully, uh, this was in college time, my mom made me drink the hemohem, and I didn't really care, or I didn't really understand, why she was really giving me this hemohem. Todo eso, toda esa cuestión que tenía con las alergias, fue mientras él estaba en la universidad. A esa edad, su mamá le presentó emojín, y le decía que se lo tomara, pero pues obviamente a él no le interesaba. Ni siquiera entendía, porque su mamá le decía que debía tomarme. But after a few months, of taking it two times a day, I actually noticed that I was able to go outside and enjoy the pollen, and I just kind of started to eat the butter, the ice cream with nuts in there, and the different fruits. Pero un tiempo después de que él empezó a tomarlo, se tomaba dos sobres al día, él notó que ya podía salir a la calle, incluso durante la temporada que hay pollen, no había, no estornudaba todas sus otras alergias, él se empezaba a sentir muchísimo mejor. Él no estaba seguro de qué estaba pasando, se preguntaba si es en serio que él estaba funcionando, o qué es lo que estaba pasando. Pero él siguió tomándoselo, y gracias a eso, él pudo disfrutar de su vida diaria mientras estuvo en la universidad. Y dice que pues a él no le gustaba mucho la escuela, no se consideraba que tuviera una mente para los negocios, así que pues gracias a Dios se graduó. Así que una vez que él salió de la universidad, él empezó a buscar algunas oportunidades de trabajo, incluso como emprendedor y todo, pero en realidad Atomy es la primera compañía en la que él está haciendo negocio, y cuando su mamá conoció a Atomy y cuando decidió hacer el negocio, dice que se volvió loca completamente por lo que es la compañía, ella inició en el 2013, y se enfocó demasiado que incluso se le olvidó hacer algunas otras cosas. Hay algo que todos tenemos que hacer cada mes y que es muy importante. Hay que pagar las cuentas. Y entonces a su mamá por estar tan enfocada en Atomy se le olvidó pagar la luz. Not one time, but two times. No una vez, sino dos veces. Like the electrician come to your house and he put something on there so you have to pay to take it off. Y entonces el encargado de la compañía eléctrica llegó a su casa y les puso ahí un bloqueo y ellos tenían que pagar para que fueran y se lo quitaran después. Y entonces él empezó a creer que la compañía le estaba quitando el dinero a su mamá y se preguntaba, ¿Será que esta compañía nos va a dejar en la quiebra? ¿Vamos a ser pobres? ¿Le van a quitar todo el dinero a mi mamá? She's like, OK, just go online in the bank account and just pay the bill. Don't worry about it. Just pay the bills. Entonces se decía a su mamá, pues que si quiere hacer, pero que por lo menos no se le olvide pagar las cuentas. Y él a lo mejor quería ver ya mucho dinero llegar y todo y estaba como ansioso, pero la verdad es que sí estaba llegando ya algo de dinero. I couldn't say anything. Y así es que ya no podía él decirle nada. But I like to help my mom to do whatever she does in her business. And yes. Así que entonces dejó a su mamá que ella hiciera lo que necesitara hacer en su negocio. Oh, she always asked me to come help out at these seminars and meetings when sometimes I just said no, no, but eventually I helped out. Y al principio su mamá cuando tenía reuniones le decía a él que fuera y que le ayudara con algunas cosas. Él al principio pues se negaba y le decía que no y que no, pero después terminó aceptando y ayudándole algunas veces. I'd come to a meeting and I would read the subtitles on the video of the chairman, Mr. Han Gil Park. Y ya estando ahí en las reuniones, él empezó a poner atención a los videos y leía los subtítulos que había de los videos del presidente Han Gil Park. I wasn't thinking of business or anything. I just came to help my mom. Él no pensaba en hacer negocio. Él simplemente iba a las reuniones para ayudar a su mamá. And I thought, you know what, I'll make it fun and maybe I'll just really act like the CEO and be very energetic and be very soft spoken whenever he presents. Y entonces él decía o trataba de pasársela bien en los seminarios y empezó a decir, ¿qué pasaría si yo me empiezo a comportar como el presidente? Con muchísima energía, actuar como es, siempre positivo. Porque aparentemente todos los que estaban en esas reuniones estaban bastante aburridos. He said something though. When I got so involved with this video, he said something that really caught my attention. Y ya cuando él estaba bien metido en lo que son los videos del presidente, escuchó algo del presidente que le llamó muchísimo la atención. He said that there was a red ocean where people compete in their jobs and fight to earn $3,000 to $7,000 a month. El presidente dijo en ese video que había como un mar rojo en el que todos los que estaban ahí dentro tenían que competir por ganarse un trabajo en el que iban a ganar $3,000 a $7,000 a $7,000. Y I was thinking, I'm actually in that field. I make around that much a month too. Y él se dio cuenta que él era parte de ese grupo, que él estaba en ese promedio más o menos de ganancias de un trabajo. And it was just so hard to get a job and to find another one if I want to make more money. Y él se dio cuenta de que era muy difícil llegar a tener un trabajo y era todavía más difícil llegar a pensar que podía ganar más dinero. And then he said something where there's a blue ocean where people actually, it's a lot easier to make more money there. Y también en ese video el presidente dijo que aparte de ese océano rojo hay un océano azul donde hay otro tipo de personas que tienen acceso a mejores ingresos. It's my first time hearing about this. I didn't really realize what there was more to life or as an entrepreneur or something where you can make six figures and it's just easier. I had no idea you could do that. I really thought I had to make I had to work a certain amount work a few years here and then switch to another job to make more money and then make more more years of experience to make more money. Él pensaba que la manera en que debería funcionar era de trabajar por ejemplo en un empleo donde tendría que pasar cierta cantidad de años trabajando hacer cierta cantidad de dinero y después pensar en moverse a otro trabajo donde pudiera él ganar un poco más y tener mayores ingresos. And if I work if I don't work I don't make I don't make my money and if I do work I make the money right so I have to keep on going to work and not go to work go to work to make salary. Y también se dio cuenta de que para obtener su ingreso o su salario él tenía que trabajar si él no iba a trabajar no ganaba dinero entonces él tenía esa idea de que tenía que estar viendo a trabajar para ganar dinero si no va no hay dinero. My mom told me I was a slave working at companies y se dio cuenta de que él era un esclavo. She said when you go to work you get paid if you don't go to work you don't get paid like you just you go to make money you go to make money that's what she kept telling me I'm like whatever mom. And then fast forward she asked me to come to a seminar like a really big one. She asked me to take off a couple days of work and go to this place in New Jersey. Entonces fue su mamá a ese seminario se tomó dos días porque resulta que ese seminario era en Nueva Jersey. I got on a bus of 50 people and another bus over there had 50 more people and we all had a 13 hour drive to New Jersey Success Academy. Y entonces se subieron al autobús en ese autobús iban alrededor de 50 había otro autobús de también más o menos 50 personas y estuvieron en el trayecto por 13 horas donde ellos estaban hasta New Jersey eran 13 horas de viaje. The interesting part was it was 13 hour drive so we got there like 1 or 2 a.m. so and someone else was standing out there. Y algo curioso que les sucedió es que una vez que subieron al autobús viajaron ellos llegaron más o menos a las 2 de la mañana. Do you think it was Peter Lee Starmaster? I didn't meet him at this time. I met him a couple years later. But actually Mr. Hong Gil Park he was there. Y además estaba ahí el presidente hanging parts. I thought usually the big important people I thought they arrive at the meetings or at the events not at like at midnight you know nobody does that who does that y eso sorprendió mucho de ver que ellos llegaron a la 1 2 de la mañana y el presidente también entonces imagínese para él saber que él era el presidente él pensaba que él iba a llegar cuando el evento estuviera iniciado ya estuviera toda la gente ahí no que iba a llegar ahí también a esas horas i thought okay he's a humble guy interesting company okay not bad y entonces se dio cuenta de okay el presidente es una persona muy humilde y entonces fue que le empezó a interesar lo que es la compañía fast forward i went to a seminar in korea y después de un tiempo él tuvo la oportunidad de ir a un seminario en korea i mean that success academy there and meetings were all great but i got a chance to go to korea too and at this success academy here like over 2,000 people were here and we all had wristbands we all had numbers on there and my number was my birthday year i was like is this meant to be you know what this is great guys i was looking around is it a sign from god i should do this business no one cared around me well fast forward in i got i got back to america and as i was doing my job i got an opportunity to quit my job i didn't quit because oh i saw the vision of this business i'm gonna make a hundred thousand dollars next month i'm not i'm gonna go crazy no i didn't quit the business quit my job because of that i quit my job to help my mom my mom goes crazy all about this and why not quit my job for a family business i mean there's like family businesses out there for restaurants there's family hair salons nail salons there's there's family accounting firms why not family network marketing company y el vio o se dio cuenta que hay muchísimos tipos de negocio que son familiares restaurantes salones de belleza este despachos contables y demás y el dijo por qué no hacer un negocio de mercado en red que sea familiar so as i was going through these meetings and seminars over and over again there are always great testimonies from people trying out the products and they always talked about how they can get customers and members because of products so i decided to do the same thing my my mom got me products and i put them in my car and i went around to different salons and businesses to try and sell the product yes atomy is not not about selling but it's about because people didn't know about the products i had to do a sale so that they can try the product so i gain members i gain people who are trying out the skin care or the health supplements and and to try and try and create members as customers have you ever seen a guy go talking about a peeling gel to exfoliate on your hand before anybody i didn't either but because i used the skin care because i kept on using it over and over again i taught people or i told them what to do just like the gentleman on the right i walk into a store sometimes i get kicked out and sometimes they say okay come here your skin looks good yeah i this wasn't it it's not just about getting members and customers that was there was something more to this while i did this i actually made because i was attending the seminars they were talking about how to bring these members and to follow up with them and to bring them to the seminars for me i had to go around i got the opportunity to also do something very important for the company and for members i went to i was able to go to five to five or six different cities to to create seminars it all started with this couple right in the middle that's myself my mom and at the time they were royal masters and then you also see jason shim at the time too and that was the very first time i had a seminar with them and i traveled for a week to five different seminars i've never met them before and they came from korea to show their success in anatomy one thing that really caught my attention was not about the money it was not about the business it was actually about gathering people you don't know together and creating friendship and love together of course money was need to be made because they were making over thirty thousand dollars a they are now crown masters in anatomy so within four years i went to almost 200 different seminars presenting products talking about the business or talking about becoming the host or mc and i'll do that over and over again every month i would travel with successful individuals from korea and in america too i even got time with peter lee star master here too for a whole week because the success of people is who you want to stick with so this is not a job for me people thought i was you know i was an employee and they asked me how do i get a job i never ever missed a seminar not even if i was sick or if i had to go to a friend's gathering i always went to a seminar and without you know inviting someone i always went to i never missed one of all the customers i made out there in the in the field you know it was so hard to bring just one person to a seminar i got so excited if just one person came but i couldn't sit with them during the seminar because i had to present the products or i had to do something so what is learned over and over again never missing the seminars it was i didn't like going out there and try to you know do all these space shows and stuff i i'm not used to that that's not what i was you know going to school for or that was out of my comfortable zone and because of these seminars because of these seminars that's what kept my mind focused over and over again this is this is my job i had to keep doing i can explain everything to one person or two people or five people so i try to bring them here because they will hear something from someone else there a demasiado que decir y no sentía que él pudiera explicar completamente todo lo que es la compañía a 3 o 4 o 5 personas entonces lo que hacía él era invitarlos a que fueran a los que no se perdieran las academias porque ellos podían escuchar alguna cosa que a él se le pudo ir haber olvidado pudieran escuchar lo de alguien más. Even if you're coming here to these meetings over and over again, or you invite someone, they will hear some small detail that they wanted to hear or another individual might like it because they hear something they want to hear. Y es de llevar a la gente a los seminarios por lo mismo porque tal vez si algo nosotros no supimos decirles o no supimos explicarles, ellos al estar ahí, al estar a diferentes personas a hablar acerca de lo que es ATOMI, pueden encontrar ahí algún detalle, algún pedazo de información que pueda servirles a ellos que sean lo que ellos necesitan para decidir a ese negocio. Plus, they will see other people's success and maybe they want to start doing it because someone else is doing that as well, or it's very different for other people to gather here. Aparte, también es importante invitar ellos pueden ver el éxito que están teniendo otras personas. Si a lo mejor estaban indecisos o realmente renuentes a hacer ese negocio, al ver que hay personas que están teniendo éxito con ATOMI, ellos pueden decir, si ella o él lo está logrando, yo también puedo hacerlo. Y a partir de ahí, iniciar. Y aparte, es muy común que pase y a él pasó y a nosotros seguramente nos ha pasado que los compañeros de la escuela o amigos que conocemos nos invitan a ir a ¿sabes qué? Escuché de este trabajo. ¿Por qué no vienes? Y vamos, ¿no? A escuchar o a tratar de conseguir este trabajo. Entonces, a él también le pasaba este tipo de pasiones de que le invitaban a ir a diferentes lugares por otros empleos. But every time I came to these seminars again, it gave me strength so that I can focus again. Y él lo que hacía era eso mismo. así como a él lo invitaba en otros lados, él también los invitaba ahí. Y cuando tenía dudas, él llegaba a los seminarios y él como que recuperaba las ganas y él recuperaba la fuerza y la intención de hacer su negocio. And gathering all these people here just like this meeting now, it will show so much power. It will show so much power if we all gather together over and over again. Porque el el hecho de estar juntos, de convivir con más gente que hace lo mismo que nosotros hacemos, que pasa por las mismas situaciones que nosotros pasamos, hace que nosotros retomemos fuerzas. Si tuvimos alguna mala experiencia y llegamos al seminario y platicamos con más gente y nos reanimamos unos a otros. Entonces, volvemos a cobrar fuerzas y volvemos a hacer nuestro negocio como lo veníamos haciendo. Eso dice que le pasaba a él y por eso considera que es importante. Everyone's going to have your experience with these seminars and this is what I had. Y todos podemos tener este tipo de experiencias en los seminarios. Esto es lo que a él pasó. Eso es lo que él pudo notar a través de asistir a los seminarios. My life with Atomy actually grew a little bit more. I had different opportunities too. Y a partir de ahí su vida con Atomy empezó a crecer. Empezó a crecer y aparte de eso tuvo algunas otras oportunidades también. I was able to go to other states and other countries to do presentations or host the entire conference. Por ejemplo, aparte de que su negocio creció tuvo oportunidades como de viajar, ir a diferentes estados dentro de su país, presentar productos, presentar el plan o ser el maestro de ceremonias del evento. Y there's even trips. There's even trips you can go to which, you know, I was invited to by my own sponsor, my mom. Y esos viajes él era invitado por ejemplo a los viajes de su mamá que era su patrocinadora. ¿Qué es su patrocinadora? What's happening? It's true. These promotions are real. Y se dio cuenta de que eso es verdad. O sea, esos ascensos están sucediendo realmente. These people, my mom and other people who started a little bit earlier, they just started earlier. That's it. Y se dio cuenta de que, ok, su mamá ya lo está viviendo empezó antes, claro, y otros que empezaron mucho antes, pues él dijo, pues no pasa nada. O sea, simplemente ellos inician primero. Whenever you were introduced to Atomy, that's your time. And it's your time to choose to do this or not or something with Atomy. Así que no importa si te lo presentes o después. El momento en el que te presentan Atomy, ese es el momento correcto en el que tenías que conocer Atomy. You know, my mom told me sitting down in the kitchen table back in college, she told me about 300,000 points here and 300,000 points here and makes you like 70 bucks, 60 bucks. I didn't care. Años antes, cuando él estaba en la universidad y su mamá hizo el negocio, ¿se acuerda que su mamá explicó lo que es el plan de compensación, cómo generar comisiones? Necesitas 300 aquí, necesitas 300 acá, y 300 acá. Y a él, dice, a mí no me interesó en absoluto. So I missed my chance. So that's when a few years later, that's when I started into Atomy. Así que, como en ese momento no le interesó, pues perdió su oportunidad en ese momento. Hasta años después que él entendió cómo funciona, es que empezó a hacer lo suyo. I'm going to briefly go through one thing that we all must try and do. ¿Y nos va a contar algo que él casi hizo? We must try and to become this sales master. I'm sorry. We must all all try and become sales master and even grow and duplicate sales master. ¿Estaban tratando de hacer más sales masters, de crecer, de duplicarse? Why is this? It's because we are trying to master sales. ¿Por qué es que, porque esto, porque hay que duplicarse, hay que hacer más maestros? We're trying to sell ourselves to, to people. y tenemos que tratar de vendernos a nosotros mismos, a la gente. When I was trying to gain customers with products, I was just trying to sell the product. They trusted me to try the product out. cuando I'm not tricking them. I was trying to have them try something out that's really good quality and low priced. for me, I had to make sure that we all try to do and maintain a sales master. to try and create an auto sales master which we have to maintain customers and consumers. when you do this, you want to make sure that these people are going to know more about anatomy and try to stay within this system of anatomy and how do we do that is if you keep on trying yourself. Entonces, cuando queremos hacer esto, nos damos cuenta de que es necesario que esa gente que nosotros estamos trayendo esté de manera continua. ¿Y cómo vamos a lograr que esa gente esté de manera continua? Siendo el ejemplo, porque ellos nos van siguiendo. Entonces, si ven que nosotros lo hacemos, ellos también van a empezar a hacerlo. And by teaching how the order as register as well as trying to invite them into the seminars, that's what's going to grow your consumer base and to try and create a nice base for your business. I'm not successful yet. I'm on my way. I'm trying to earn $10,000 a month just like Peter Lee star master here. He said he said he he doesn't consider yet he is he is on the way to success he is doing everything todo lo posible para él poder ganar 10,000 dólares mensuales como lo hace el intermí. Y entonces, con todas estas cosas que él ha observado y que ha aprendido a lo largo del tiempo que lleva el anatomí, es de que se trata simplemente de hacer las cosas una y otra vez, una y otra vez de manera constante. We also know someone, Jason Shim, Royal Master. ¿Conocemos a Jason Shim? I met him when he was a Diamond Master. He was what? A Diamond, a Diamante, a Maestro Diamante. I met him when he was a Maestro Diamante. Okay, he conocido a Jason Shim cuando Jason apenas era Maestro Diamante. I knew it was true. Out of all these steps from Sharon Rose, Star Master, Royal Master, Atomy is a system to keep on doing it over and over again. Y eso, conocerlo cuando él era Diamante, y estar con él, y seguir sus pasos a través de todas las otras maestrías, cuando fue Sharon, cuando fue Star Master, cuando fue Royal Master, eso le ha confirmado a él que ese es el sistema que hay que seguir, simplemente hacer las cosas una y otra vez. Soon enough, Peter Lee, Star Master, is going to be a Royal Master soon, too. Y pronto, Peter Lee, que ahora es Star Master, va a ser Royal Master también. Oh, that's not funny. I'm saying it. It's going to happen. Y no está jugando, esto es lo que va a suceder. Y en Atomy, a la vez de que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, todos ayudamos, todos empujamos unos a otros. My mother's name is Eunice Han, and she's a Star Master in Atomy. Su mamá se llama Julian. Eunice Han, Eunice Han, and Maestro de Estrella. Ajá. Y su mamá es Star Master. Yes, and it's happening, it's true. Y eso también le confirma que está sucediendo y que es completamente real. It took me a few years, but finally I became a Sharon Rose Master. Le llevó algunos años, pero por fin, él ya es Sharon Rose Master. It definitely was a big support on the mind as well as sponsors, too. Y definitivamente algo que le fuertísima apoyo es estar viendo a otros maestros también. What I'm trying to show is that just because people have started earlier and they're reaching a higher position, it doesn't mean you can't either. It's all timing. It really is. Y lo que quiere decir con todo esto que ha estado contando es que no importa si ellos iniciaron antes, si los que ahorita ya tienen éxito iniciaron antes y nosotros estamos iniciando después, todos, si hacemos las cosas como lo marca el sistema, todos tenemos la oportunidad de llegar a tener éxito. Así es que nos pone un reto. Nos está retando a que nosotros le pongamos un periodo de tiempo definido a nuestras metas. Yes, for three months, try and use the brand, learn the products, study Atomy, and try to build your way to create your sales masters. Primero hay que ponerle un periodo de tiempo y empezar a aprender. Dentro de tal periodo de tiempo voy a aprender, voy a asistir a los seminarios, me voy a capacitar, voy a hacer crecer mi grupo. I'm letting you know right now, Atomy is low risk and high return. There's no risk with the high reward coming to us. Lo que nos puede garantizar es que Atomy es un negocio en el que el riesgo de pérdida es muy bajo, pero la oportunidad de ganancia es muy alta, muy alta. Atomy is not a race, but it's a marathon to get to a certain position that we would like. Atomy no es una carrera. No es una competencia, pero sí obtenemos una recompensa cuando nosotros llegamos a la meta que nos proponemos. Over 60 people are on this meeting right now, and I'm glad that you come to this meeting, and I hope that you are all going to stay just with time and persistence. You are all going to reach a certain success in our lives. Thankfully, you'll have to go to a, drive to a seminar and sit there and, and, and have like two, three hours of, of the seminar, we have everything online. Y ahorita, por ejemplo, tenemos una ventaja. Ni siquiera tenemos que subirnos al carro, a uno, como si viajar cortes o cuatro horas. Eh, tenemos todo ahorita en línea. Ahorita estamos aquí muchísimos en línea. Ni siquiera tenemos que salir. It's so much easier for everyone now. It's so much easier. Ahora, incluso es mucho más fácil para todos. So, whoever's on here, you're lucky. Así es que quienes estamos aquí, tenemos muchísimos en línea. We are, we are all on our way to succeed, and Atomy is another tool. We are born to succeed in Atomy. Y así es que todos estamos, estamos aquí, estamos en el camino al éxito. Todos nacimos para el éxito, y Atomy es nuestra herramienta que nos puede ayudar a él. With time and persistence, all through this wonderful golden tool in Atomy, if we grab a hold of it, we are all going to have the future in our hands. El tiempo y la persistencia son nuestras herramientas de oro que tenemos que tomar y que no debemos de soltar. Así que si nosotros lo hacemos, vamos a llegar a tener este éxito a través de Atomy. We have it so much easier now, guys. We have it way easier now for all of us to have another position of success in Atomy. Todos ahorita tenemos las cosas más sencillas que cuando ellos iniciaron. Nosotros tenemos ya todo un sistema hecho, algo ya comprobado, y podemos tener un curso exitoso con Atomy. Thank you for not sleeping through this presentation, and I hope that today will give you another idea of some other individual within Atomy, and to show you that the future is yours. Y quiere dar las gracias por poner atención a esta presentación, y espera que todo lo que él ha compartido con nosotros sea de... que sea un poco para nosotros, para que podamos seguir en nuestro negocio, y que nuestro futuro yo sea muchísimo más exitoso a través de Atomy. Muchísimas gracias a todos. Me llamo Martín Han. Buenas noches. Vamos, vamos, vamos. Bravo, muchísimas gracias Martín Han. Esto fue excelente tu presentación. A ver que se vean por favor todos esos aplausos, todas esas borras, todas esas buenas vibras para nuestro gran invitado especial que se tomó esta tarde un tiempo para estar con nosotros, para transmitirnos todo ese conocimiento y sobre todo esa experiencia. Un aplauso una vez más y muchas gracias Martín en parte de toda la sala que estamos aquí reunidos, te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Yo estoy segura de que todos tomaron notas y apuntes muy, muy, muy claros y detallados para que vayan siguiendo al pie de la letra todas sus indicaciones. Y bueno chicos, vamos a continuar con el seminario. Y ahora vamos a pasar ya nada más a los anuncios para finalizar esta tarde. Y recordemos por favor que tenemos nuestra página global atomi.com desde nuestra página de la que estamos acostumbrados a entrar, nos pueden mandar a esta página, ya saben, donde están las banderitas, en la esquina superior derecha, ahí vamos a desplegarla y nos pueden mandar a esta página, es la página desde Casa Matrices donde viene toda la información que necesitan saber sobre lo que es Atomi. Ok, también debemos de tener, yo estoy segura que ya todos en esta sala, a excepción de los nuevos, pero todos ya tenemos nuestras aplicaciones en nuestro celular, ok. Tenemos Atomi Ticket, recuerden que ahorita es, aunque no estamos asistiendo formalmente nosotros a lo que son academias de éxito y seminarios, pero sí estamos haciéndolo en línea y es un requisito para poder participar en todas las dinámicas, el que estemos registrados en nuestra aplicación de Atomi Ticket, ok. Y también nuestra Atomi Mobile, esta es muy importante porque es como nuestra oficina virtual, ahí podemos checar todo en el plan de compensación, podemos checar todo lo que es de nuestras compras, las linajes y ya saben, esas comisiones también muy importantes que nos ponen muy felices a todos, ahí lo podemos checar. También tenemos nuestro ya conocido Facebook, like al Facebook porque ahí nos dan mucha información de parte de lo que es Atomi México, toda la información la suben al Facebook, entonces hay que estar atentos y pendientes a esta página. Y por supuesto también nuestro Atomi Channel, donde encontramos una gran variedad de videos que hay que estar checando en los diarios, por lo menos un video al día, en el que podemos encontrar ponencias de nuestro presidente, el señor Jaime Gilpar y también de muchos líderes importantes, ok. Entonces, a entrar todos a Atomi Channel y no olvidemos nuestras capacitaciones, nuestros seminarios, One Day Seminar por parte de Atomi México, estos los podemos ver a través del canal de YouTube, estos son los días jueves a las 6 de la tarde, así que nuestro próximo 13 de agosto tenemos seminario por medio de YouTube, ok. Y nuestras capacitaciones por parte de nuestro grupo, llamámoslo así, no las olviden, por favor, estas son, bueno, tenemos tres días, el lunes, acuérdense.